El culturista que come 20.000 calorías en su día de comida trampa. Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Juan Morel, culturista profesional de dilatada experiencia, colgó un video en 2014 sobre todo lo que era capaz de comer en su día de cheat meal, que en total juntaba 20.000 calorías. Para hacernos una idea, 20.000 calorías es lo que podría comer un adulto normal en una semana entera. Pues bien, el culturista Juan Morel se lo come en un solo día, y lo filmó en 2014 subir un video en Youtube. Fuera de competición puede llegar a pesar 140 kilogramos, y su alimentación podría resultar bastante controvertida a ojos de un nutricionista o un profesional de la salud. Entendemos que esto solo lo hace el día de cheat meal o comida trampa, un hábito muy extendido entre los profesionales de la musculación. Nada más al levantarse se come alrededor de medio kilo de helado aderezado con silopé de chocolate y una caja entera de galletas Oreo. Poco tiempo después, come una tortilla de entre 6 y 8 huevos enteros y media caja de cereales azucarados con leche. Sería algo así como su desayuno. Es increíble, ya que no para de comer en todo el día, salvo un rato en el que se dirige a su gimnasio a entrenar pierna. Después del entrenamiento, se dirige a su local de comida favorito, y se come dos hamburguesas enormes junto con medio kilo de patatas fritas. Diríamos que es su almuerzo. Al llegar a casa y mientras consulta su ordenador, se come otro helado grande. Después va a casa de sus padres y luego cena en el Pizza Hut, lugar donde se come al menos 15 alitas de pollo y una pizza familiar entera para él solo. Por último, finaliza el día con otro helado gigante con galletas Oreo, similar al que come nada más levantarse por la mañana. 20.000 calorías en un solo día no es saludable, y nunca es aconsejable llegar hasta tales extremos. Por favor hazme saber en los comentarios, que opinas de la comida trampa de Juan Morel, y listo campeones, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen por favor todos sus comentarios, estaré encantado de leerlos y responderlos. Esta es su casa, si les gustó el video denle like y compartanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de estreno, recuerden que subo video nuevo todos los días. Asesorías personalizadas de nutrición y entrenamiento manda un email al correo electrónico que encontrarás en la cajita de descripción, únete a nuestro equipo de atletas profesionales. Cuídense mucho, hasta la próxima, Motivación Game Fitness. ¡Suscríbete al canal!